...enemigo acercándose. Esperando despliegue. Aprovecha el tiempo para entrar en calor. Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. Fin de los preparativos. Llegó la hora del despliegue en Warzone. ¡Vamos! ¡Cinco segundos! Resurgimiento. Sobrevive para redesplegar a compañeros caídos. Mata y acelera su regreso. Enemigo entrando en el área. Objetivo abatido. Marcando a los demás. UAB hostil activo. Mata y acalí. Mata y acalí. Y acalí. Mata. UAB de respuesta hostil lanzado Soldado enemigo acercado Enemigo marcado Enemigo marcado Enemigo marcado ¡Buen trabajo! ¡Volviste a tu posición! ¡Ve con todo! ¡Ve con todo! ¡Cielos! ¡El enemigo ahí! Tienes unos refuerzos en camino. Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. Tu compañero se despliega. Tienes unos. ¡Estoy bajo fuego! Baja confirmada. No te he dado nada. ¡Ve con toda el cuello! ¡Marcando hostiles! Tu compañero volvió a la batalla. Buen trabajo. Tu equipo entró en la zona segura. ¡No te he dado nada! 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 Necesito munición de lanzador. Enemigo marcado. Enemigos en movimiento. Estrega de armamento aliada en camino. Espera al redespliegue. Limpiemos el campo de batalla. ¿Tienes unos refuerzos en camino? ¿Cuándo termine de asearme? ¡Escuchamos! ¡Marcando a los demás! Enemigo entrando en el área. Detectamos una vulnerabilidad en la red enemiga. Localicemos sus puestos de enlace y aseguremos su información antes de que la reaseguren. Movimiento enemigo detectado. ¡Ya nos detectaron! ¡Dale! ¡La yugular! ¡Soldado enemigo acercándose! ¡Mimichi intuición! ¡Dice que somos los objetivos! ¡Solo me importan las placas que usan y collar! ¡Puedo oler su miedo! ¡Cambiando de posición! ¡Enemigo entrando en el área! ¡Ese tiro fue catastrófico! ¡Ese tiro fue catastrófico! ¡Bien hecho! ¡A la zona segura ahora! 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 ¡Quedan 25 enemigos activos! ¡A matarlos a todos! ¡A matarlos a todos! ¡Nos vemos! ¡No! ¡No! ¡No puedo aguantar mucho! ¡No puedo aguantar mucho! ¡Uabe hostil! ¡Arriba! ¡Vamos a sacarte de esta mierda! ¡Enenmigo destruido! ¡Usa tu mapa para cazar al rey! ¡Buena baja! ¡El resto del pelotón está marcado en tu mapa! ¡A cazar! ¡El enemigo reaseguró su red! ¡Fallamos esto! ¡UA-B hostil activo! ¡Enenmigo marcado! ¡Tienes unos refuerzos en camino! ¡A cazar! ¡A cazar! ¡El restringimiento está por serenar! ¡El enemigo en movimiento! ¡A cazar! ¡A cazar! ¡A cazar! ¡Necesitamos una pausa! ¡Recargando! ¡No! ¡No! ¡No me ha aliado en posición! ¡Avanza hasta la zona temática! ¡Espero que haya unos premios ahí! ¡Tengo hambre! ¡No! ¡Placas de blindaje aquí! UAB hostil en este sector ¡Tenemos una casa de blindaje aquí! Resurcimiento cerrado, no hay más oportunidades ¡Mimiche! ¡No hay más objetivos! ¡Sétaño! ¡Aguanta! ¡Tenemos que hacerlo ahora! ¡No sigo a tomarlo en el sector! ¡Por aquí! ¡Aguanta! 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 ¡Acercándose! ¡Necesito munición de calibre pequeña! ¡Balas de calibre pequeño marcada! ¡Deberías dirigirte a la zona segura! ¡Atentos! ¡Esta zona es peligrosa! ¡Más de peligrosa! ¡Aguanta! ¡No! 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 ¡Contacto! ¡Ahí viene el gas! ¡Avanza hasta la zona segura! ¡Aquí es territorio enemigo! ¡Mucho ojo! ¡Avanza hasta la zona segura! ¡Avanza hasta la zona segura! ¡Avanza hasta la zona segura! ¡Avanza hasta la zona segura!